Muera el amor Que abraza, que aprieta, que roba, que arrasa, que muera el amor Que quema, que hiela, que corre, que vuela, que muera el amor Que droga, que agarra, desgarra y que te hace feliz Veneno, veneno Que estalla por mis penas como un trueno Espuma blanca, flor de piel Que hierve cuando estoy con él Amor sin preguntas, sin peros, amor sin cuartel Tú Que me besas, que me piensas, que me abrazas, que me aprietas Que prometes, que me mientes Y te quiero, y yo te quiero Muera el amor Que rompe, que rasga, que oprime, que aplasta Que muera el amor Que gusta, que asusta, que gasta y desgasta Que muera el amor Que mancha, que borra, que duele y que te hace feliz Veneno, veneno Que estalla por mis penas como un trueno Espuma blanca, que es una espuma blanca, que es una espuma blanca, flor de piel Que hierve cuando estoy con él Amor sin preguntas, sin peros, amor sin cuartel Tú Que me besas, que me pesas, que me abrazas, que me aprietas Que prometes, que me mientes, y yo te quiero Tú Que me rompes, que me rasgas, que me dueles, que me gastas Que me amantes, y encima voy, y te quiero, y yo te quiero Muera el amor Muera el amor Muera el amor